Esta guillotina es sudamericana donde habla de la eliminación de los cuatro equipos ecuatorianos. El tema de batir es por qué han sido eliminados de esta manera. Fallamos muchas ocasiones de gol. ¿Y cómo se puede dar cuenta uno de que Ecuador y sus cuatro equipos en los ocho partidos no tuvieron gol? Muy sencillo. Miremos que de los ocho encuentros, cuatro de ida, cuatro de venida, en cinco, más de la mitad, no marcaron goles los equipos ecuatorianos. Y esa es la prueba de por qué Barcelona y Emelec quedan eliminados al perder en casa sus partidos sin poder marcar, teniendo ocasiones claras de gol. Barcelona pierde con el Gremio 1 a 0, Emelec pierde con U de Chile 1 a 0 y entonces allí se da la eliminación. Si no puedes ganar en casa, ¿cómo puedes aspirar a ganar a fuera? Ahí está entonces la falta de definición claramente expuesta. Además yo le pregunto, amigo televidente, cuando conocimos las llaves que le tocaban en estos cuartos finales a los cuadros ecuatorianos, pónganse la mano en el pecho. ¿Eran favoritos nuestros clubes? No. Universidad de Chile, segundo mejor equipo del planeta, no de Sudamérica, con el mejor técnico de Sudamérica, buscado y tentado para que vaya a ganar 400 mil dólares en territorio brasileño y también con miles de dólares ofertados por San Lorenzo y otras instituciones de la Argentina. Esto no es un solo jugador el que lamentablemente ha llevado a que Ecuador se quede sin participantes en los cuartos finales de la Copa Sudamérica. Es el todo, es el conjunto. Además, no solamente los equipos son protagonistas por tener la pelota. Seguramente los equipos rivales sabían que jugar pelota a pelota, intensidad a intensidad, ida y vuelta, con los equipos ecuatorianos les resultaba favorable. Después de eso les ganaron la pelota y la mayoría de las veces, Gremio, el cuadro de la Universidad de Chile y el San Pablo fueron protagonistas de contragolpes, porque también de contragolpes se gana. Y eso es todo, no hay que echarle la culpa a una sola función para los números muertos. Yo le quiero preguntar al señor Sánchez. ¿Quién le ha dicho que la falta de definición solo se tiene que relacionar con el número 9? ¿Acaso no viste el video que te pasó Copa, donde Jiménez, que no es 9, falló solo ante el arco del cuadro chileno? Yo no he hablado de falta de definición de los números 9, no. He hablado de falta de definición de los equipos ecuatorianos. Y entonces, al hablar de los equipos, hasta un arquero puede estar incluido si le toca cobrar un penal y lo falla. Entonces no confunda Ignacia con Magnencia, Huacho Sánchez. Usted está totalmente perdido. No se centra en el tema. No comprende. No sé qué es lo que le sucede a Huacho Sánchez, pero últimamente lo veo con el paso cambiado, porque ya ni siquiera el paso del jugador gambetita, ya ni eso le sale. A ver, a ver la toma. A ver la toma. Ya no le sale. No, ya no le sale. ¿Qué tiene que ver? Por Dios, centremos en el tema. Está corriendo el tiempo, Muñoz. Entonces, que me venga a decir a mí que por último un 9 no vale. Y con Huacho Sánchez, con un 9 bueno, Ecuador fue al primer mundial. Con un 9 bueno, ganamos la primera vez Copa Libertadores de América con Bieler. Con un 9 bueno, ganamos la primera sudamericana con Bieler. Con un 9 bueno, Barcelona fue por segunda vez. Una Copa Libertadores con Agustín Delgado, una final. Tiempo, oiga. San Pablo tiene un solo jugador. Cuesta lo que lamentablemente están cotizados nuestros cuatro representantes. A Moura, Lucas Moura, paga 40 millones de euros en Madrid. Y así le dicen los brasileños. Vaya nomás por la sombrita, hijito. Entonces, zapatero a tu zapato. Una cosa es un vehículo de turismo y otra un Fórmula 1. El Fórmula 1 te puede dar chance, te doy 5 kilómetros, corre, después te pasa. Así le hicieron los cuadros argentinos y brasileños, particularmente a los nuestros. En el momento de meter la pelota, ahí se ve la jerarquía, pues. Y esto no es del 9 o de Fernando Jiménez, esto es del todo, señor Muñoz. ¿Usted qué sabe? Claro, usted déjeme hablar, pues. Usted va con Bieler. ¿Cuántas Copas Libertadores de América se han desarrollado? 52. ¿Y cuántos Bieler ha tenido por los equipos nuestros? ¿Cuántos Bieler? Uno solo. Solo en la historia de nuestro fútbol. Una vez, Enrique Raimondi, ecuatoriano, fue el máximo goleador de la Copa Libertadores de América. De ahí en el año 98, cuando terminaron primero, un chorro de jugadores. Ahí se metió Paturruccia, pero Paturruccia no es número 9. Ahí se metió Feli Forja, ahí se metió Figueroa. Pero eso ya ha sido una tendencia. Cuando nuestros elencos llegaron a las finales, cuando nuestros elencos ganaron Libertadores como Liga Deportiva Universitaria, fue el Pauro, fue la niña Manso, fue el Lucho Bolaño, fue la seriedad y la solidaridad de la línea de fondo, la categoría del guardameta Alexander Domínguez. Eso es un análisis, concienzudo, además, Sampaoli, concienzudo, Sampaoli, el técnico, vea que el juego está con árbitro en contra, está con la producción, es el todo. ¡Tiempo! ¡Epa! Ahí están los resultados de la guillotina sudamericana de esta noche. 67% a favor del señor Vito Muñoz, una paliza, apenas 33% el señor Washington Sánchez. 67 por sobre los 33 de Huachito ganó el señor Vito Muñoz. Nosotros nos tenemos que despedir. Sigan en RTS, seguimos con la noticia en la comunidad. Hasta mañana. Sigan en RTS, seguimos con la noticia en la comunidad.